Una iniciativa desde la Vicealcaldía Municipal de Pérez C. León pretende ayudar a muchos pequeños que no pueden pronunciar bien las palabras. En el Complejo Cultural se cuenta con una biblioteca infantil, que sería el espacio donde se espera recibir a todos los pequeños en las terapias de lenguaje que se brindarán. Para ello se cuentan con los profesionales que se encargarán de dar el servicio. Debemos trabajar con los niños con terapia de lenguaje. Ya tenemos un grupo de profesionales que nos van a dar ese servicio. La terapia de lenguaje es muy importante porque hay muchísimos niños y a veces hasta grandecitos todavía y que van a la escuela y que son objeto del bullying porque ellos no saben pronunciar. No pueden, aunque intenten, aunque los profesores les quieran ayudar, no pueden pronunciar ciertas palabras. Entonces queremos comenzar con ese proyecto que es sumamente interesante y que las mismas profesoras nos decían que hay mucha, mucha, mucha demanda en Pérez C. León, pero que son familias de escasos recursos. La intención es ayudar a las familias de escasos recursos económicos, pues este tipo de terapias son costosas. Y una sola consulta con un profesional cuesta 30 mil colones y no es posible que con una sola consulta el niño pueda aprender lo que necesita aprender. Entonces estamos dispuestos a que la vicealcaldía, juntamente con la municipalidad, podamos darles el servicio a los niños de Pérez Celedón. Queremos que se inscriban aquí en la vicealcaldía y después ya vamos a estarles llamando para ver cuántos grupos vamos a formar, dependiendo de la cantidad de niños que hayan, ¿verdad? Pero ya pueden comenzar a inscribirse. El cupo está abierto. Los padres de familia interesados pueden acercarse a la vicealcaldía. El cupo está abierto para todos. Va a depender de cuántos se van a matricular, eso sí, para ver cuántos grupos hacemos. Porque los grupos no pueden ser muy grandes tampoco. Pero sí, no importa en qué nivel esté, ahí podemos ayudarle a todos, ¿verdad? ¿Hacia quiénes va dirigido este curso? Para los niños que no pueden pronunciar muchas palabras, que no saben expresarse, que nadie le entiende qué es lo que dicen y que lo pueden repetir y no puede. Y por más que le insista, el niño termina llorando y poniéndose nervioso y algunos padres y hasta profesionales, sus educadores se molestan porque no avanzan. No avanzan en la enseñanza que ellos están dando y son objeto de burla de los demás compañeritos. Entonces eso es lo que queremos, alivianarle esa carga a esas familias, a esos padres y que esos niños puedan ingresar al kinder o al preescolar o a la escuela pudiendo pronunciar ya. Con este proyecto esperan apoyar socialmente a muchos padres de familia y que sus hijos salgan adelante.